Bien, bien, buen día, ¿cómo está Jota? Saluda a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo está el Movimiento Obrero en Tucumán llegando a fines de este año 2021? Mirá, nosotros estamos organizando en este momento, estamos a unas horitas, al mediodía, nos juntamos para hacer un brindí fraternal con todos los compañeros del Movimiento Obrero de la provincia en búsqueda de la unidad, en búsqueda de la unidad del Movimiento Obrero para poder conseguir la mejora salarial y recuperar el poder adquisitivo de todo. Así que la unión hace la fuerza y hoy más que nunca estamos en búsqueda de la unidad, sin mezquindades, sin nada, abierto al diálogo, abierto a la negociación para que salga lo mejor del Movimiento Obrero aquí en la provincia y de ahí poder proyectarlo hacia todo el norte. ¿A dónde va a ser la reunión, Miguel? La reunión la hacemos hoy día en la Mutual Provincial a las 12 del mediodía. ¿En la dirección es? En la calle Ayacucho 179. ¿Están invitados todos los secretarios? Están invitados todos los secretarios generales, tanto estatales como privados, como industriales. Están todos invitados y bueno, los espero a todos, que podamos hacer un brindis fraternal de corazón para que sea el principio de un arreglo de la unidad en Tucumán del Movimiento Obrero. Más allá de la expresión de deseo, que es natural y lógica, sobre todo en este tiempo, las acciones cómo se dan para hacer la unidad y esa unidad me parece que tiene que ver también con lo que decía, es decir, cómo lográs que los trabajadores estén mejor. ¿A quién lo canalizas? ¿Cómo se hace? A ver, yo creo que hoy va a ser el puntapié inicial de la unidad, ya que vamos a firmar un acta acuerdo a donde pondríamos una fecha no muy larga, corto plazo, para hacer un plenario a donde vamos a empezar a debatir y se va a empezar a formar la unidad. La única manera que nosotros podamos lograr los resultados para que los empleados públicos como los industriales, como los compañeros de la UTEP, que es de la economía popular, podamos estar mejor es a través de la unidad. La unión hace la fuerza y si no estamos todos juntos, seguimos divididos y bueno, va a haber dos EGT, va a haber dos 62 y a Ríos Revueltos ganan ese pescador, ganan siempre lo que manejan la lapicera. ¿Tiraron, digamos, hablaron o intentaron el diálogo con el gobernador Jaldo? Así es, estamos en permanente diálogo con el compañero, con el gobernador Jaldo, también quiero aprovechar en este momento para darle la gracia por el bono de los 40 mil pesos porque es gestión de él y bueno, y estamos trabajando para que a Tucumán le vaya bien. Si a la ciudadanía le va bien, a los dirigentes no va a ir bien. Entonces tenemos que tener un acto de grandeza, dejar las mezquindades, dejar las chapas, dejar las estrellas y allanarnos al movimiento obrero. ¿Qué opinás de los 5 mil pesos que da el gobierno a los jubilados? ¿Exiguos o no? La verdad que muy poco, la verdad que tendría que replantear la calculación jubilatoria aquí en la Argentina porque tenemos un mínimo vital y móvil de 19 mil pesos, 20 mil pesos y si vos te pones a ver la canasta familiar hoy está arriba de los 70 mil pesos. Entonces llega una situación, los beneficiarios jubilatorios, de que tienen que decidir o comen o compran los remedios o pagan los impuestos porque las tres cosas no las pueden hacer nunca. Jamás. Jamás. Lamentable, ¿no? Lamentable. Lamentable porque uno va a llegar algún día a ser jubilado también. Bueno, y esa pobre gente, ¿cómo está? Esperemos que tenemos diputado nacional que nos representan en Buenos Aires, esperemos que se pongan a la altura de las circunstancias, puedan armar un proyecto de ley para recalcular la división jubilatoria, porque si no estamos mal, digamos. Bueno, Miguel, ¿reiteramos la invitación? La invitación es para hoy al mediodía en la calle Ayacucho, 179 en la Mutual Provincial, en el salón vamos a hacer un brindis, lo esperamos a todos los compañeros del Movimiento Obrero, así empezamos a caminar hacia la unidad del movimiento. Miguel, gracias por la visita. No, gracias a vos, Juan José, y como siempre, atuante a la disposición. Bueno, ahí estuvo Miguel Haddad, secretario general del Sindicato Único Empleo y Creativo, también secretario de las 62 organizaciones, así que vamos...